¿Cuál es la medida más importante de las centenares que ha aprobado Javier Milei con su decreto liberalizador? Veámoslo. El decreto liberalizador y desregulador que ha aprobado Javier Milei afecta, en el sentido de que las deroga o las modifica, a más de 300 normas jurídicas ahora mismo vigentes en la Argentina. Se trata, por tanto, de un decreto muy amplio y con muchas implicaciones. Pero, de todas las modificaciones o derogaciones que establece este decreto liberalizador, ¿cuál es la más importante y la más significativa? ¿Cuál es la que puede constituir un cambio más radical en el panorama económico y jurídico de la Argentina? Pues, como suele suceder en estos casos, opiniones las hay para todos los gustos. Sin embargo, en esta ocasión tenemos una opinión muy cualificada. Tenemos la opinión del padre, del redactor de este decreto liberalizador y desregulador que ha aprobado Javier Milei. Y me estoy refiriendo a la persona que durante años ha estado componiendo este texto, el expresidente del Banco Central de la República Argentina, Federico Sturzenegger. En una entrevista con Eduardo Feynman, Sturzenegger declaró que, desde su punto de vista, la modificación más importante de todas las diversas contenidas en este decreto presidencial es la modificación del artículo 958 del Código Civil y Comercial de la Nación. Y si me permite, yo te diría para mí cuál es lo más importante de este DNU. A ver. La única más importante es el artículo 958 del Código Civil y Comercial. Lo menciono porque queda por ahí, por ahí uno no lo pasa, son 300 artículos, decís ¿y esto qué es, no? Eso te diría es lo más importante del DNU. ¿Y por qué esta modificación es tan importante, en opinión de Federico Sturzenegger? Bueno, vayamos a la redacción del artículo 958 del Código Civil y Comercial previo a la modificación introducida por este decreto presidencial liberalizador y desregulador. El artículo 958 del Código Civil y Comercial rezaba lo siguiente. Las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido dentro de los límites impuestos por la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres. Es decir, que las partes, al celebrar un contrato sobre cualquier negocio jurídico, compra-venta, alquiler, préstamo, cualquier tipo de negocio jurídico consensuado entre las partes, éstas disponían de libertad de contratación, libertad para obligarse recíprocamente, pero siempre dentro de las restricciones que les imponía la ley. El caso más claro de esto probablemente sean los contratos de alquiler. Un arrendador y un arrendatario podían pactar libremente el contenido del contrato de alquiler, pero siempre sometiéndose a aquellas restricciones y cláusulas que la ley les imponía. Por ejemplo, si la ley de alquileres marcaba que el contrato debía ser como mínimo de tres años de duración, las partes no podían pactar en contra de ello. Las partes no podían decir, bueno, la ley dice que los contratos de alquiler han de ser de tres años de duración, pero nosotros queremos que este contrato de alquiler sea de seis meses de duración. Por tanto, vamos a pactar la duración de este contrato de alquiler por seis meses, al margen de lo que esté diciendo la ley. No. La ley imponía una duración mínima de tres años y esa condición era innegociable, era indisponible para las partes que estaban contratando, que estaban negociando el contrato de alquiler. Por tanto, la libertad de negociación de las partes era una libertad delimitada por las obligaciones que sí o sí la ley imponía que figuraran en el contrato para cada una de las partes. Por tanto, a la hora de la verdad, en una sociedad con tanta diarrea legislativa como es la argentina, la libertad efectiva de contratación de las partes era muy limitada. Los políticos y los reguladores te diseñaban un contrato para cada tipo de negocio jurídico y las partes se tenían que plegar a ese contrato que les venía impuesto por la ley. Y sólo dentro de los detallitos que esa ley no regulaba es donde seguía subsistiendo una cierta libertad de negociación para las partes. Y tras la modificación introducida por mi ley, ¿qué dice este artículo 958? Pues lo siguiente. Libertad de contratación. Las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido dentro de los límites impuestos por la ley o el orden público. Las normas legales siempre son de aplicación supletoria a la voluntad de las partes expresada en el contrato, aunque la ley no lo determine en forma expresa para un tipo contractual determinado, salvo que la norma sea expresamente imperativa y siempre con interpretación restrictiva. ¿Y esto en la práctica qué significa? Pues que la mayor parte del ordenamiento jurídico argentino es declarado como supletorio frente a los contratos libremente pactados por las partes, salvo que una ley se manifieste como expresamente imperativa sobre los contratos, esa ley no prevalece sobre los contratos pactados entre las partes. O expresado de otra manera, aunque Javier Milei no hubiese derogado, por ejemplo, la ley de alquileres, sólo con la modificación de este artículo 958, la ley de alquileres a efectos prácticos ya habría quedado derogado derogada. Porque si las partes negocian en su contrato otro contenido y otras obligaciones distintas a las que impone la ley, por ejemplo, una duración de seis meses, ese contrato y esas condiciones pactadas por las partes prevalece sobre la ley. La ley, que por defecto se interpreta que es dispositiva, sólo tiene un carácter supletorio frente a la autonomía de la voluntad de las partes. ¿Qué significa carácter supletorio? Pues imaginemos que dos personas han negociado un contrato de alquiler y se les ha olvidado en ese contrato especificar cuál es el plazo del mismo. Pues bien, en ese caso se aplica supletoriamente la ley. Si la ley establece que los contratos de alquiler han de ser de tres años y las partes no han pactado ningún plazo, ese contrato se sobreentiende que es por tres años. Pero repito, si las partes pactan otro plazo distinto del de la ley, prevalece el contrato. Prevalece la autonomía de la voluntad de las partes sobre una ley que se reinterpreta como de carácter dispositivo, es decir, una ley sobre la que cabe pacto en contra. Escuchemos a Federico Sturzenegger explicar precisamente esto mismo. La palabra clave es lo supletorio. Entonces, de alguna manera, nosotros ideológicamente como sociedad nos fuimos alejando de ese concepto liberal de Vélez Arfil hasta que nuestro nuevo Código Civil y Comercial en realidad era tan estricto, tan determinístico en cómo hacer los contratos que de alguna manera se entendía que vos tenías que hacer los contratos de esa manera. Y no te estoy hablando solo de alquileres, estoy hablando de cualquier contrato. Entonces, nosotros al cambiar el 958 y decir que el Código Supletorio, yo digo, es un baño de liberalismo, pero es un baño de libertad. Porque de repente te permite a vos, en todas las relaciones contractuales, no solo alquileres, que es simplemente un ejemplo de esto, te permite recuperar la libertad de cómo vos querés comerciar, transaccionar, relacionarte con otra gente. En cierto modo, podríamos decir que es una cláusula de cierre derogatorio. Es decir, por si a Javier Milei se le ha olvidado derogar alguna norma que sea especialmente nociva para la libertad contractual de las partes, con esta modificación del Código Civil y Comercial se deroga todo frente a la autonomía de la voluntad de las partes, todo lo que no sea expresamente imperativo. Es decir, y como dijo Javier Milei en su discurso anunciando el decreto liberalizador y del regulador, pasaremos de que todo lo que no está expresamente permitido está prohibido, a la máxima liberal de que todo lo que no está expresamente prohibido está permitido. Mientras que en una sociedad libre todo está permitido salvo lo que está prohibido, en una sociedad colectivista como la Argentina todo está prohibido salvo lo que está permitido por los políticos. Libertad personal, propiedad privada y autonomía contractual. Los tres principios básicos del liberalismo que están empezando a restituirse en la Argentina.